Hola, la receta de hoy es muy especial, muy fácil, muy especial, ¿sí? Entonces voy a enseñar cómo hacer un caramelo cremoso salado. Para empezar entonces vamos a poner en una olla acá, en una cacerola, vamos a poner 400 gramos de azúcar. Este azúcar puede ser azúcar refinada o azúcar cristal, ¿sí? Vamos a llevar al fuego mezclando a veces hasta obtener un caramelo. Mira, el caramelo tiene que tener un color dorado. No se puede quedar muy oscuro porque si no se amarga, ¿sí? Se queda amargo. Entonces, cuando llego en este punto vamos a agregar ahí 200 gramos de crema de leche y mezclar bien. Vamos a bajar el fuego y vamos a mezclar hasta derritir bien ahí nuestro azúcar, nuestro caramelo. Después de eso vamos a agregar 100 gramos de manteca o mantequilla, ¿sí? Mezclar bien y con un mixer de este vamos a batir bien para que se quede todo muy homogéneo y empiece a quedar con más cremosidad. Después de eso vamos a sacar, vamos a poner en un bol y vamos a dejar enfriar. Después de enfriar voy a llevar a la nevera, ¿sí? Y después vamos a sacar y batir en la batidora por cerca de unos 10 minutos. En este momento usted va a mirar que va a cambiar la textura. El caramelo va a quedar un poquito más claro y va a quedar con mucho más cremosidad. En este punto vamos a agregar una cucharadita de flor de la sal. Vamos a agregar, mezclar bien y ahí tenemos listo nuestro relleno. Este relleno se queda muy, muy sabroso, muy rico. Usted puede utilizar para bombones, para chocolates, huevos de pascua, para pasteles, o sea, usted puede, para postres, es muy versátil y muy rico, muy sabroso. Si usted quiere aprender alguna receta más de repostería o de pastelería, puede dejar aquí abajo en los comentarios. Si usted todavía no es suscrito en nuestro canal, puede suscribirse ahora mismo para recibir una notificación. Toda semana tenemos novedades para ustedes.